El equipo de Murciélagos dejó blanqueado a la escuadra de Gansos Salvajes con un marcador final de 24 a 0 en un partido amistoso del denominado Tazón-Stir 2014. El clásico oaxaqueño fundó a lo de defensivas donde Murciélagos doblegó a Gansos Salvajes, quienes se preparan para la incursión en la categoría intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Desde el arranque del partido, Murciélagos impuso su autoridad, ya que en los ataques los Gansos se mostraron nerviosos, lo que originó que cometían un sinfín de errores. Al final, Murciélagos se quedó con la victoria en el clásico oaxaqueño y los dos equipos mostraron su nivel, con el que disputarán el campeonato del Onefa. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.